Hola que tal amigos, nuevamente en el canal, como ven acá, esto no se si va a salir, si no va a salir, no lo se, estoy con Benjamín, a ver Benjamín, Benjamín, preséntate Benjamín Hola yo soy Benjamín, yo soy el Q-Potrull, ok Vamos a jugar una partida, solo una partida, ay que he hecho, que he hecho, que he hecho Ahí está, solo una partida, si la ganamos, la subo, si no la ganamos, pues lo tomaré en cuenta si la subo, bueno Dos mil años más tarde ¡Hermano! Bueno, 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 bueno La mejor partida del mundo Dios, no está, boludo Amigo Bueno, bueno, bueno Terminó el video, adiós Bueno, madre, una oportunidad más chulul Yo voy a quedar acá Ahí está casa, ojalá no me maten, porque si no rompo mi teclado Yo voy abajo, no te curo, te curo Con este perro que va abajo Una pistola, amigo, ¿por qué tengo tanta mala suerte? Igual el malo ese no tenía casi nada Toma, Diego Espera, espera, que Toma, Diego, te la regalo Dame la pistolita Dame la pistolita Dame la pistolita Dame la piraterita Toma, toma Dame una granada también Dame balas Toma, toma Tengo esa nomás Sígueme, sígueme, sígueme Saca, está acá, está acá Lo obsesionaste, boludo No, 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 no pude Bueno, sí pude, pero no lo quise Vamos allá, vamos allá Ahí hay gente, ahí hay gente ¿Seguro que vas a llevar la pan? Sí, gola Porque tengo táctica Ven, chulul Buena, Diego Queda uno, ese, busca ese Busca ese, busca ese Ah, guardón Diego, Diego, Diego No, me mató el puto, boludo Dios, ahí, ahí Lo distraí al malo Ah, bueno, boludo Buena, Diego Buena Me tilteé más, amigo Esperate, esperate Que agarro la escopeta Listo Boludo Lo desconcentré Porque me agarró Tengo lanzavendas Tengo lanzavendas Ay, gente Cuántos minis son Cuántos minis son Uno, uno Ah, está ahí Se fue por allá En él, en él Se metió a la casa de ahí Se metió a la casa de ahí Tú ve Con cuidado, con cuidado Me voy a poner botiquín Y voy a ayudarte Con cuidado Benjamín Muerto Buenísima, Benjamín Eres un crack Cuántas kills tienes Chulul Tres Uh, yo tengo cuatro Amanasi Gente, gente Rápido, rápido Es bot, es bot, es bot Ah, el bot Jaja Eh, hacelo Yo que bote el otro ¿Dónde está el otro? Otro bot No lo veo, ah El otro ¿Dónde está? Veinte 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 Para, Diego Tú puchela, puchela Te lo dejo, te lo dejo Ah, igual Por si acaso Tengo la Acá tengo gente Tengo dos Tengo dos Tengo dos Tengo dos Sí, sí, sí Bueno, voy No te mueras, Diego Baje un No No, mata Nadie mata a Diego Muerto ¿Y el otro? Está en la mierda Está en la mierda Está en la mierda Te lo dejo, te lo dejo Diego, te lo dejo Tío, te lo dejo Ah, se me fue la conexión Se me fue la conexión No me jodas Se me fue la conexión Se me fue la conexión What the fuck Sigue acá todavía, ¿no? Sí Va a venir Listo Buena, buena Amigo, me cagué todo Hay más gente allá Hay más gente allá Más gente allá Espera, Diego Me voy a curar Bueno, toma el escudo a vos O me lo tomo yo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá abajo Toma Te lo doy A vos Toma, toma ¿Te gusta ese fusil? Sí, sí, sí Gracias Hay gente acá todavía Acá en Oingó Oh, no, no Oh, bueno Lo voy a usar ya O lo queremos En la lancha Hay gente en la lancha Ah, no Ahí va a venir gente Lo deleteamos Lo deleteamos Tú tienes bazooka de ventas todavía Sí Hay que Hay que Hay que Hay que Hay que Son dos Son dos Son dos No, no pega ninguno Con esto Voy a agarrar tu fusil Ah, amigo Bueno Vamos a andar Vamos a andar Dale, voy Hay gente acá No, 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 no Voy, voy, voy Espérame Me pongo la potencia 50 Pongo la potencia 50 No, no, no No, no, no Ay, me dispara Me dispara Está acá Conmigo No, no, no No, no No, no No, no Ah, boludo Tiro granadas Tiro granadas Tiro granadas Tiro granadas 100, 100, 100 100 a ese Benjamín Benjamín 100 a ese 100 a ese Estoy retocado Baje uno Baje uno Baje uno Bueno, bueno Igual Me remata Yo lo mato Creo que no me vas a poder curar ¿Qué trajiste? Dale Buena Diego Buena Diego No creo, a ver... Eh... Metrópolis Hola Alex, intenta porfa Amigo Diego Vamos casi, no lleva el bote, el bote, el bote No ha servido Bueno, no ha pegado Porque la zona está a sacar muchos dados No, son tres Ahí viene el meme Bueno Buena Cúrate bote, bote, bote Diego, bote, Diego Oh Oh bien, bien, bien No me vas a poder curar, tío Tranca, no me curego Ah Ah Ganala Diego Ah Aaaaah Que pesada que sos Calico Ay dios, esta re complicado, hola la concha de la lora, anda despacito, si me apuro sos un crack. Corre Benjamín, corre por lo que más quieras, corre por lo que más quieras, si ven ven ven. Ay como vienen estos putos boludos, sube conmigo, sube conmigo, sube conmigo, sube conmigo, sube conmigo. No tengo material. Campeala, ven conmigo, entra conmigo, entra conmigo, entra conmigo. No tengo material. Pero te doy, te doy acá, ven, ven. Salí, 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 sígueme, solo sígueme, solo sígueme. Toma, 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 toma. Y ve picando, vamos a esta casa, vamos a esta casa. Salgo, tres, dos, uno. Cuidado, cuidado, acá hay gente, hay gente. Uno y dos. Hazte cubito, 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 cubito. Muerto. Ay dale. Construyete, construyete Benjamín, Benjamín, están acá, están acá, están acá. Quedan dos, Benjamín, quedan dos. Esperá, esperá. Quedan dos, quedan dos, quedan dos. Esperá, estoy jugando una partida. Cúrate, acércate a mí que tengo botiquín, botiquín de poti. No, ya tengo, ya me curé, ya me curé yo. ¿Qué? Sí, poneme morcilla. Baje uno, baje uno, queda uno, queda uno. Dame mini, dame mini por si acaso, dame mini. No pica, eh. No es eso. Tú curate, tú curate que te cubro, yo te cubro, yo te cubro, yo te cubro. Listo, listo, vamos. Salimos, salimos, salimos ya, salimos ya, salimos ya, salimos ya. Tengo saltadera, ¿la uso? Está bueno. Sí. No, 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 está muy corta la zona, no la uses. Gana la altura, gana la altura, gana la altura. Creo que gané la altura, gané la altura. Ay, me saca la mierda. Tengo minigun. Vamos, Benjamín, eso, eh. Vamos. Vamos, vamos. Es la chica de mi que quiere ser más grande. ¿Bresja el pozo? Sí. Vamos, Benjamín. Vamos. Vamos. Eso es, amigo, eso es. 8 aquí. Sí, ahí voy. 7 aquí. ¿Qué es lo que está haciendo? Aquí. Gracias.